Mira, sabes que me encanta. Me voy a poner celosa con las Mel y con la María. Pero mi familia te manda saludos. Diles que los amo. Diles a tu mami, dile que le mando otro abrazo y otro besote. Gracias, ella te adora también. Yo sé. Gracias por todo, gracias. Te quedamos bien. Por acá, por acá, por acá. Te voy a compartir.